Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Memorias de un Nahual, en esta ocasión tenemos un pequeño fragmento de una transmisión en vivo que tuvimos el día 17 de mayo del 2019, donde hablamos acerca de las prácticas que hacen algunas personas con cadáveres y brujería. Espero les agrade el siguiente fragmento de audio. Que nunca, nunca le des la mano a un cadáver. Es curioso porque cuando estábamos atendiendo gente y junto con un amigo me estaba ayudando a aprender el oficio de Tarantopractor, de Tarantopractor, disculpen, si me dijo en algún momento, mira, sabes que vamos a tratar de preparar a los cadáveres de la manera más humanamente posible. Vamos a tratar de que las personas queden lo mejor posible para que cuando sus familiares lleguen a verlos, no se espanten y se queden con la mejor imagen de ellos. ¿Ok? Bien. Ahora, al momento de preparar vamos a maquillar, vamos a hacer esto. De hecho este amigo junto con uno de mis tíos anduvieron enseñándome en su momento cómo hacer las preparaciones, cómo andar tapando por ejemplo orificios de bala, cómo andar maquillando algunos cadáveres, cómo andar haciendo algunas cuantas preparaciones para algunos cadáveres que no quedaron en tan buen estado, por decirlo así. Imagínense que hay algunas ocasiones en las cuales alguien le dispara y esa bala desgraciadamente impacta en algunas de las zonas del cráneo de las personas y termina por reventarle los ojos. La bala entra por un lado y sale por el otro dejando una marca muy muy morada, un matoma muy grande. Entonces, todo eso hay que repararlo. Y una de las cosas que recuerdo y de verdad al momento de contarles esto espero sean de estómago fuerte o al menos tengan un poquito de discreción porque no es que tanto que sea fuerte sino que la imagen mental puede que les impacte un poco. En una ocasión fueron a dejarnos a una chica. Estaba en muy, muy malas condiciones. Si no mal recuerdo había sido por un crimen pasional pero al mismo tiempo había sido una un feminicidio por cuestiones de narcotráfico. Fue un ajuste de cuentas. Esta chica la van a dejar. Se hace la investigación, se hace todo esto, se presenta con los familiares y al momento que se presenta con los familiares ellos dicen si es ella, por favor prepárenla. Esta chica, tal como les comenté, una de las balas había impactado justamente donde se encuentra el pómulo, habiéndole fracturado parte del rostro pero una de las cosas que sucedió más cabrón fue de que al momento del impacto fue tan fuerte que los ojos le reventaron, le reventaron los ojos y estaban ahí las cuencas un tanto sumidas pero otro tanto se podía ver perfectamente uno de los ojos que estaba con todavía un poquito de humor vítreo escurriendo tal como si estuviera llorando. Nos entregan al cadáver, lo lavamos completamente y él me dijo, oye sabes que normalmente casi no hacemos esto pero en este caso nos pidieron que se viera lo más bien posible. Nos entregaron fotos pero quieren que el cuerpo esté presente y abierto así que tiene que verse lo mejor posible y yo así de ok no hay ningún problema nada más que tengo un pequeño detallito como lo vamos a hacer para los ojos dado que pues no tiene se me quedó viendo así de mira podemos hacerlo de dos formas una ahorita voy a marcarles si es de la forma barata simplemente metemos unas pelotitas de unicel y lo sellamos le ponemos técnicamente cola loca a los párpados y que no se abran los ojos si quieren algo más más caro podemos hacer por ahí un pequeño menjurje aplicándole unos ojitos de vidrio dice es bastante malo pero no lo recomiendo tanto le digo porque no lo recomiendas caro dice porque dice en algunas ocasiones hay gente que le le gusta exhumar el cadáver y les da a veces por enterrar a la persona en la misma tumba entonces imagínate que tú estés quitando los restos de tu familiar y de entre todos los pequeños huesitos que salen que evidentemente evidentemente los los tomas como con lo más respetuoso posible al momento de que los encuentras encuentras el cadáver con estos ojos de vidrio entonces no es tan bueno porque sacas el cráneo y sacas todo lo demás y deja los ojitos ahí sabes es es feo pero a la gente le gusta esa parte no les gusta o no les agrada tanto que tengan los ojos cerrados algunos entre abiertos todavía es aceptable algunas veces se llegan a abrir de vez en cuando pero de preferencia nosotros sugerimos pegarle y sellarle los ojos dice pero te voy a decir una cosita de lo que queda aquí entre nos le digo si dime mira hay gente que es mala es cabrona dice es tiene malas mañas a ver suéltalo cabrón no 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 te preocupes no tengo bronca en que me digas de qué es suéltalo échalo güey no quieras ocultar cosas dice mira cada vez que alguien nos pide que le pongamos ojos de vidrio al cadáver lo marcan lo fichan y vienen con nosotros y nos preguntan o nosotros les hablamos y les decimos a estas personas sabes que se va a ir un cadáver se ver un cuerpo que tiene ojos de vidrio y ok y eso para qué dice imagínate que después unos tres o cuatro meses después de que entraste el cadáver ya estás dejando que el cuerpo haga lo suyo se empieza a descomponer y todo lo demás y alguien simplemente empieza a cavar un hoyito donde está esa tumba o igual le pagan a los sepultureros para que hagan una mejora en la tumba generalmente los sepultureros también saben de eso y les encargan que hagan o que saquen tantita tierra y que se la pongan encima la cosa es que los familiares no se van a dar cuenta dice esas personas que realmente son brujas brujos o sepas o puta madre que sean la cosa es de que a mí por avisarles que allá hay ojos enterrados en un cadáver me dan de tres a cinco mil pesos sabes por qué porque yo les voy a entregar es parte de esa lana también a las personas que están cuidando el cementerio a cada uno de ellos le toca su quinientón estas personas van en la noche escarban esa partecita encuentran el cadáver y ese cadáver le quitan esos ojos de vidrio y con eso hacen amuletos es dice es algo medio cabronzón pero esos ojos dice que tienen facultades para poder ayudarte a ver si alguien te quiere hacer daño tiene la facultad específica de cuidarte pero de cuidarte no porque ellos quieren sino porque son obligados le estás robando los ojos a un cadáver para hacer algún trato alguna madrecita si los puedes dejar en algún negocio en una bolsita negra una bolsita roja pues hay cosas que pasan así a veces ya sé en serio cabrón de verdad le estás vendiendo a alguien unos ojos simplemente por dejarlos macerarse en un cuerpo dice te soy sincero si es que en algún momento te mueres que te cremen cabrón porque si en algo pueden profanar esa tumba no tienes idea la cantidad de gente que está dispuesta a pagar por tus dientes por tu cráneo por tus manos y no solamente gente mala wey también algunos doctorcitos wey sabes cuantos cabrones cuantos doctores y en cuantos hospitales piden cráneos reales no réplicas cabrón cráneos reales por 1500 varos te consiguen un cráneo real en cualquier pinche panteón por 700 varos puedes encontrar cualquier cosa un fémur una costilla lo que sea hay manera de que te lo encuentren y hay manera de que te lo den todo esto se mueve en negocio ya sea para estudio o negocios negros así es que si nos dan la orden de colocarle ojitos a esta chica yo tengo que avisar porque no vas a perder un buen negocio la neta no le deseo ningún mal a la familia ni a esta chica ni nada pero dinero es dinero y el dinero lo ocupan los vivos el dinero lo ocupan aquí ya muertos que te queda que te vas a llevar no te llevas nada cabrón así es que vamos a ponerle estos ojitos de vidrio y no los vamos a pegar y fue de no me jodas cabrón es en serio es así es en serio y si quieres que te cuente otra cosa otra cosa un poquito más turbia dice este cadáver si te das cuenta en esta partecita de aquí justamente aquí donde está el parietal le metieron un balazo a esta esta chamaca para andar en malos pasos a mí me vale madre realmente lo que pase ahí dice pero le metieron un balazo muy cabrón y sabes que hay gente que se dedica a ser en brujos amarres y un chingo de pendejadas más le gusta andarle jugando con estas cosas dice y tú como podrás darte cuenta también hay brujos buenos y brujos malos entre los brujos buenos pues te pueden quitar cosas y todo eso pero hay gente que es muy cabrona antes ibas a un panteón agarrabas una palita en la noche le dabas sus 100 sus 200 pesitos al velador llegabas a cualquier a cualquier lugarcito cualquier tumba ahí abrías tantito y dejabas ahí tu desmadrito dejabas ahí tu amarre dejabas ahí tu figura lo que quieras ahí lo dejabas y que pasa evidentemente la tierra de vez en cuando escupe las cosas se ha escupido cadáveres que no escupa alguna pinche chingadera que enterraste algún amarre que estuvo de la chingada no cabrón antes hacían eso ahorita la gente es más cabrona con tanto pinche narco con tanto pinche balazo en la cabeza de tantas personas tú crees que eso no nos sirve tú crees que eso no lo vamos a utilizar hay gente dice la verdad yo no lo hago hasta ese punto ya no porque ahí tengo que intervenir yo y la verdad yo estoy bien con los vivos y con los muertos me valdría madre si es que no hubiera visto cosas pero y pero de vez en cuando alguien viene y me pregunta o les pregunta a mis compañeros ¿hay algún baleado en la cabeza? si sale que sí inmediatamente este cabrón o cabrona se empieza a mover y empieza a preguntar dentro de sus contactos a ver quién quiere un frío y qué es un frío dice imagínate que normalmente para un amarre agarran la foto de alguien una parejita lo que sea lo ponen en un amarre lo ponen en una vasija lo ponen en una deidad lo que sea lo entierran en un panteón pero en este caso esa cosa en algún momento va a salir lo van a escupir la tierra lo va a escupir o algún un brujo blanco por ahí va a encontrar el lugar exacto donde esa madre está enterrada pero ¿sabes? ¿sabes dónde no se atreven esos güeyes a entrar? mira esta chamaca y mira dónde tiene ese balazo ¿sabes que a través de ese hoyito puede entrar papeles? puede entrar algunas cuantas hierbitas me le quedo viendo y fue de no seas cabrón estás diciendo que están cazando güeyes que fallecieron por un balazo en la cabeza para utilizarlos como contenedores para amarres dice la neta siete mil a quince mil baros lo valen güey ¿en serio güey? ¿estás dejando que metan esas madres ahí? dice ¿vas a revisar tú? dice tú vas a andar revisando que tu cadáver que de por sí ya ni siquiera tiene cerebro porque se le quita tú vas a andar revisando tu cadáver si es que tiene algo dentro dice no güey no cabrón tú preparas el cadáver tiene un hoyo agarras maicena güey agarra maicena le echas agua lo revuelves con otras cuantas cositas lo pones ahí lo embarras dejas que se seque le das otra pasada y luego lo maquillas y déjate de mamadas nadie vio nada lo estás velando pero este cuerpo ya está preparado este cuerpo así como está te digo hasta 15 mil varos por ese servicio y dime dónde te vas a encontrar uno de esos magos blancos para que vayan y saquen ese pinche amarre del cráneo de alguien cabrón sí eso porque simplemente estás dejando entrar algo a ese cráneo pero hay cosas más cabronas güey y si quieres meterte por más debajo dice vete a algunas comunidades güey de fuera no te vengas aquí a la ciudad aquí a la ciudad tenemos un chingo de policías tenemos un chingo de protocolos que nos joden güey no vas a andar comprándolo acá pero qué crees se compran hay gente demasiado mala demasiado cabrona pagan esa lana por alguien que tenía un balazo en la cabeza y dejar el cuerpo lleno ahí alguna vez has visto y supongo que sí cabrón la necropsia de un bebé has visto cómo se le levanta el esternón has visto cómo lo dejan cocido un bebé güey a veces los bebés no se van quietos se van llenos ¿de qué? ni puta idea güey a mí no me interesa o sea esas cosas son demasiado oscuras y yo ya no le entro pero hay gente hay compañeros de poco oficio que sí lo hacen y no se andan con mamadas ya son cabrones pesados güey ¿qué quieres? déjate de andar poniéndolo en ídolos déjate de andar poniendo tus amarres en la santa muerte y todo eso ocupa un cadáver ocupa un bebé un niño un aborto lo que quieras güey por eso es magia muy negra son cosas muy oscuras y son cosas que no sabes qué hacer cuando alguien llega se te acerca y te pregunta ¿cuánto? tú no sabes ni qué hacer güey no tienes la más mínima idea de cómo chingados le vas a hacer para decirle a alguien que tiene lo suficientes huevos para preparar un cadáver ponerle un puto amarro en sus entrañas y te va a tener los huevos suficientes para entregárselo a los familiares que no saben nada de esto para que lo tengan para que lo velen para que le den su último adiós con todo el amor que tiene la familia dejárselo y entregárselo así el cadáver siendo un pinche amarre güey no tienes idea de lo cabrón que a veces es y de lo que no te llegas a enterar porque piensas que hay cosas malas hay gente más mala allá afuera cabrón gente más cabrona de esos hay que preocuparnos güey de esos son de los que te tienes que cuidar los pinches muertos que te van a hacer güey cuídate de los pinches vivos esos cabrones esos güey no tienen madre y si eso hacen con tal de hacer un amarre ahora imagínate qué tipo de cosas estarán tratando de planear qué tipo de cosas están dispuestos a hacer para que el remedio se utilizar un cadáver y prepararlo qué habrán pedido con quién se estarán metiendo así de cabrón está esto así de cabrón son las cosas que no te quieres enterar como lo ven chicos eso fue una plática hace muchos 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 años con unos compañeros que se dedicaban a la tamatopraxia preparando cadáveres y todo lo demás pesado no precisamente es la necromancia y otras cuantas cosas muy cabronas muy pesadas y cuando cuando me lo dijeron de verdad me quedé frío recuerdo que esa tarde cuando me dijo eso fue un güey de verdad muy cabrón lo que me estás diciendo y me dijo si van a prepararlo yo así de van a meterle algo al cráneo nada más me toca avisar de que se lleven los ojos y yo así de ok dice ok está bien dice ¿quieres participar? le digo no güey no 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 este no güey yo estoy chido estoy bien nada más te veo dice mira entiende de que esto que están haciendo no va para ti nosotros de cierta manera solamente somos un salvoconducto para esto si tú quieres hacerlo de la mejor manera posible no preguntes y solo aceptas dinero le digo güey no la verdad no me sentiría tranquilo de andar recibiendo ese dinero como quieras güey dice hay jale de todo y hay trabajos muy sucios güey y hay trabajos que tienes que hacerse y pues cada quien cada quien es libre de creer lo que sea hay gente que utiliza unos cuantos amarres porque a alguien le gusta güey y no tienes idea de qué chingados está no tienes idea de en qué desmadres se están metiendo hay gente que cree que solamente es un plano y chingar a su madre son personas que a veces no llegan a ver cosas son como los ciegos no pueden ver no pueden comprender todo lo que se están perdiendo con la vista pero ahí está güey tú que tienes la vista puedes ver toda la gama entera de colores el cielo la noche todo los ciegos tienen que imaginárselo lo mismo tú cuando no crees en esto cuando no crees en estas cosas no es que no existan güey solamente no puedes verlas solamente no has tenido la gracia de poder ver esto no es malo cabrón neta no es malo pero tampoco es algo que te gustaría ver y pues quieres hay chamba no quieres también va a haber chamba pero lo que fácil llega también fácil se va vamos a preparar ese cadáver ya di el pitazo de que va a tener ojitos de vidrio y alguien en unos tres o cuatro meses se los va a sacar a esta chamaca pobre del cabrón que le vaya a tocar en contra de él o en contra de ella lo que estén preparando con esto muchas gracias por escuchar este fragmento de un en vivo que tuvimos espero te haya gustado y agradeceríamos muchísimo tu like y que también te suscribas a nuestro canal próximamente subiremos más videos de más fragmentos de transmisiones que hemos hecho te lo agradecería muchísimo que siguiéramos contando con tu presencia por aquí pasa bonita tarde bonita noche bonito día descansa mi nombre Luis Daniel Cabrera me conocen como Dan Yael descansa con tu presencia con tu presencia